¿Viniste para ayudar a Paolo? Tenemos mucho que hacer aquí. Solo un maldito espectáculo, Paolo. Nos enfocaremos en el demo. El primo de Javier en libre expresión nos dará un contrato yankee. ¡Uh! ¿Un contrato de grabación yankee? ¡Claro! ¡Nuestra salvación! ¿Qué está pasando? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza y Paolo no quiere hacerlo. ¿Por qué? Marquesa nos matará. Pero pinté el logo por todos lados. No, yo lo hice y me robé una cebra y maté por ese loco sacerdote. Deben hacer el concierto. ¿Sacerdote? Una canción. Nada más. ¡Ay, mi amor! Quiero hacerte el amor ahora, pero hay que prepararnos. ¡Empaca todo, bebé! ¡Ja, ja, ja! ¿Dani? Me encanta que estés diciendo tu verdad así. ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo. ¿Y por tendremos? Digo, tendrás. O tendrás y un poco tendremos. O sea, los dos. Entiendo. Vamos a esparcir la verdad. Vale, ahora tenemos que ir... ...hasta aquí. pero porque no hay viaje rápido hasta aquí vale a lo mejor hay que a lo mejor hay que pararse o si aquí se viaja rápido y aquí no lo hay puede que haya que pararse dentro para capturarlo o algo así yo no lo sabía pues ya que está aquí puedo pasar primero por aquí a ver cómo es y después ir a esa operación oye tengo información espero que puedas ayudar y es hora de que escuchemos a la verdadera yada de una vez por todas no gira a ver lo habré roto no no gira a ver no está bien no gira va recto yo te sigo buscando y por más que lo intento no te puedo olvidar aunque tú no estás yo te sigo pensando yo te sigo buscando y por más que lo intento no te puedo olvidar si no vuelves se me va la vida si no vuelves se me van los días si no vuelves se me van las noches si no vuelves si no vuelves si no vuelves si si no vuelves se me van la vida si no vuelves se me van los días si no vuelves se me van los días si no vuelves y, viste, se me va la noche si no vuelves si tú no vuelves papi, la tenemos, mi ti me y mátame para que te cobrNER y tienes que mátame porque tú me dices lo que me esto se ve mal a esos guerrilleros no les vendría mal unas cuantas armas Vale, un objetivo del ejército, venga, vamos a intentar capturarlo Vale, otro robo de suministro 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 Vale, sigue sin haber viaje rápido, no entiendo por qué Así que realmente no hay que entrar aquí dentro para capturarlo ni nada Simplemente es un sitio Es un sitio nada más que para recoger Ves, puedes tener vehículos, puedes tener Bueno, lo que pone en el mapa, ahí ya está Un banco de trabajo, escondite Y acceso a un vehículo Pero nada de viaje rápido No 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 Vale, no lo tenía ahora No No Vaya Vaya La Villa de la Marquesa Pues Un bonito lugar, eh Será mejor que Clara lo apruebe Dicho Estoy en la Villa de María ¿Estás aquí? Sí, sí Falta poco, güey Pero ¿Hay soldados? Por supuesto Es la maldita casa de Marquesa Cierto, cierto Llegaré un poco más tarde Llegaré un poco más tarde Exacto Cuando no haya nadie Fuerzas especiales Claro Reportan todo el libro Arte Música Vídeo O espectáculos que busque corromper nuestros valores y aranos Dispársenlos Dispárselo Oye, hay un cuerpo Encuéntrenlo Antes este lugar era tranquilo El Ministerio de Cultura solo apoya los mejores libros Música, arte y películas Más muertos por aquí 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 Pero hay más que no hay de estar arriba Todos con el presidente Castillo Vamos hacia un futuro brillante y próspero ¡Despiérdense! ¡Rodén al enemigo! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Despiérdense! ¡Ah! 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 Vale, queda uno, dos Uno es este Y otro este Al carajo Listo Chicho, ya puedes salir Órale, Dani Búscame en la tienda por mi camión Y, uh ¿Necesitas ayuda? Uh, sí, con el equipo Esa mierda pesa Una empapada de un cuaderno Notas para la biografía sin título del almirante Benítez Parte 1 La mujer más poderosa del ejército de Yara va en serio Antes de entrar en su oficina me dejó claro que me había investigado Me mostró el archivo de vigilancia que tiene el gobierno sobre mí No me dejó revisar la enorme carpeta, pero mencionó una docena de datos míos Relaciones anteriores, amigos, enemigos, hasta nombres de gente que había olvidado ¿Quién recuerda a cada compañero de cada clase que ha tenido? Te diré quién La mismísima almirante Benítez de Yara ¡Lancemos esta mierda! ¡Rápido! Bien María ya tiene el mejor equipo Solo necesitamos encender esa mierda ¿Necesitamos? ¿Crees que Talia encenderá la antena, las luces, los parlantes? ¡No mames! Muy bien, te ayudaré ¡Ah, huevo! Tengo un encargado Y Radio Libertad es una realidad Estaré aquí, supervisando tu progreso ¡Hijo de puta! Vale, me extrañé que sea tan fácil Esto se tiene que llenar ahora de soldados ¡Carajo! Marquesa tiene un tablero de luces excelente ¡Bicho! ¡Ya está el equipo! ¡Es hora de descartar todo listo! ¡Ya casi, Dani! ¡Qué real! ¿Dónde están Paolo y Italia? ¡Te ves horrible! Siempre me pasa Siempre me pasa Antes del show ¡Al fin! Verdad sobre todo Verdad sobre todo ¿Y ahora? ¡Esperamos! ¡Verdad sobre todo! Falla, porque en la calle se dice que viene batalla No tenemos miedo, mi gente no falla Tú sabes que seguimos dando la talla Hey, canalla, somos los yaranos Tú sabes que no se desmaya Pasa la raya Pero es un pueblo que arde metiendo la galla Yo me estralla Quiero que todos salgamos con cuños arriba Quiero que todos apoyen esta iniciativa Este día llegan respuestas definitivas, progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio Por eso seguimos tomando Fuera Castillo, fuera Marquesa, fuera el paraíso Que se vayan al diablo No pararemos, ¿me escuchas? Yara será libre Darin, protege el equipo No sé No dejaré que eso pase Me gusta, vos, vos No se escuchas de guerrilla radio Seguimos destruyendo y sacando al adversario Yo falla Porque en la calle se dice que viene batalla No tenemos miedo, mi gente no falla Tú sabes que seguimos dando la talla A ver, ¿dónde están? 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 ¡Dónde están? ¡Dónde están! ¡Lo hicimos! ¡Fue el mejor concierto! Espera, ¿Dalia sigue en el micrófono? ¿Qué? ¡Otra! ¡Los comemierdas tienen un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Ah! ¡Esta me ha dado! ¡Esa me dio! ¡No! 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 Ah, se rompió, mierda. Revolución en Carlos, hay que cuidarán. Quiero tu sangre en mis manos, hay que cuidarán. Tu poder yo despedazo. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Mierda. La revolución en Carlos, hay que cuidarán. Quiero tu sangre en mis manos, hay que cuidarán. Tu poder yo despedazo. Está tardando mucho. Por fin. Terminamos la presentación con un ensayido. Sí, carajo. ¿Te gustó eso, Yara? Máximas matanzas te darán más. Nadie, ni castillo ni marquesa, podrán callarnos. ¡Hagámoslo otra vez! Ya se acabó. ¿De qué hablas, Paolo? Tu punto quedó claro con marquesa. No tenemos miedo, mi gente no falla. ¿Así que le hiciste creer que es fuerte como libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos como cobarde? ¡Carajo, Talia! Podemos tener una vida aquí. ¡Oh, sí! Sonreiremos mientras limpiamos mierda ajena. ¿Sonreiremos si dicen que volvamos de donde vinimos? ¡No nos quieren, Paolo! Mi vida está aquí, luchando con libertad. ¿Libertad? ¡Ah! Solo le interesa a nuestros fanáticos. ¿Crees que Clara García se preocupa por ti, por mí o Dani? Oye, cálmate. Ahora estás en contra de libertad. Después de todo lo que pasaste, las cirugías, tu familia... ¡Mis cirugías! ¡Mi familia! ¡No la tuya! ¡Esta no es mi guerra! Cuando esto termine, voy a tener que seguir luchando. Parece que olvidas que soy una persona trans que vive en Yara. Así que no hables como si supieras lo que se siente. Un hombre de verdad no huye. Suerte. Estarán bien. Estarán bien. No lo creo, mi amigo. Señora Tilly, me temo que solo tengo unos minutos. ¡Hágámoslo ya! ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí, es un gran maestro. ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano. Hablemos del viviro. Un tratamiento para el cáncer que alarga millones de vidas en el mundo, excepto en Estados Unidos. Mi padre está en etapa cuatro. Dígame por qué nos hace esperar. Es propio de ustedes exigir lo que no les pertenece. Rechaza propuestas diplomáticas, incluso las promesas de levantar el bloqueo. Lamento lo de su padre, pero los yankees tendrán que esperar como los demás. Ayer su canal, Yara Visión, fue secuestrado por rebeldes. Exigen la liberación de los denominados parias de los campos de trabajo de viviro. ¿El viviro se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad, por supuesto. Yara no escribió las reglas. La esclavitud fue su primera aportación. De 1800 a 1860, exportaron mucho algodón. ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo. Esclavos. Cuatro millones de yankees valen miles de millones de dólares. El principal activo de su economía era la gente como yo. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera. Reemplazada por una industria penitenciaria millonaria que paga una miseria. No somos los únicos. ¡Correcto! Los niños fabrican ropa, los talleres clandestinos teléfonos y viviro salva millones de vidas. ¿Cree que importa de dónde viene toda esa gente? Santos Espinoza ejecutó a su padre en la Revolución Comunista del 67. Lo encarcelaron a los 13 años de edad actual de Diego. ¿Fue un autodidacta? Mi madre fue una maestra asombrosa. Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro. Podando tabaco. Escuché que aún tiene su hoja. Cuando Yara sea un paraíso, cuando le dé mi viviro a su país, mis métodos, mis preguntas, nada importará. ¿Ya terminamos? Para su padre. Qué perro tan guapo, amigo. Me pregunto qué piensa hacer María. Vale, vamos a ir a por esta operación. Agitación. Hola. Dani, necesito tu magia, Letali. Hola, ¿qué? ¿Tú también estás jugando? Hola, ¿qué? ¿Tú también estás jugando? Como a la cara de María. Ya no se me confunda. ¡Oh! Paolo ya no está, pero todavía puedo gritar. Tú y yo. Vamos a hacerle la guerra a María Marquesa. He esperado tanto tiempo para hacer esto. Primero la ministra de Cultura nos pone en la lista negra. Luego me secuestran y tratan de lavarme el cerebro. Me silencien. Pues bien, ahora vamos a censurar a la maldita censuradora, Dani. Su propaganda, sus carteles, sus pósteres, toda su fábrica de ron. Vamos a hacer destrozos. A dejarla en bancarrota. Para cuando terminemos, Marquesa no tendrá dinero ni para sus cirugías. Su maldita máquina de propaganda nos robó la voz. Así que solo nos queda una opción. Nuestras balas. Va justo igual que yo. O sea, vamos a la par. El juego es larguito, eh. Van a ser, no sé, como 30 horas o algo así. Vale, pues... Tenemos que dejar en bancarrota a María, que es la ministra de Propaganda. ¡Haz que esa perra pague! Vale, vamos a ver, hay que llegar hasta aquí. Podemos ir al punto de control y estamos cerca. ¡Dani! ¡Dani! ¡Mi mejor amigo! ¡Mi adorable lechoncito! ¿Qué? Tú, yo, segunda, plaza principal, bebidas, ahora. Parece que ya llevas la delantera. ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Iré cuando pueda. ¡No te pases, bicho! Oye, te envío una foto de los camiones de propaganda de Marquesa. Lamento que tengas que ver su cara. Una razón más para acabar con ellos. Ya me cansé de escuchar su propaganda de mierda desde que Castillo está al frente. Dale duro, Dani. Vale, a ver las fotos. Esto es parecido... a la misión que hicimos ayer. La de pintar todos los... todos los carteles. Pues esto es parecido. Es que casiilli. destilería de ron. TEMPO TEMPO La fábrica del ron de María Hora del espectáculo Vale, a ver, ¿por dónde entro? Ese es mi pelo Ah, se puede saltar la valla, bien Perro, listo ¿Qué? ¿Qué mierda es eso? ¡Mierda! Cuidado con el lanzallamas Vale, mejor que me cargue la alarma Por si acaso ¡Cuidado! ¿Qué fue eso? ¡Qué co... ¡Pratidido! ¡Buen perro! ¡Veado! Uno Dos Dos francotiradores Lo que me queda Y ya está Según el mapa No hay nadie más ¡Adiós a ese ron de mierda! ¡Bum! Se siente bien Es como ir a terapia Vale, esto también hay que destruirlo ¡Eso fue por ti, Tania! La fábrica de ron de María quedó destruida Igual que el dinero que se robó Listo Faltan los camiones y los anuncios Un rostro en los anuncios y demás mierdas Usa fuego, balas, meados, vómitos, sangre ¡No importa lo que tengas! Me quedaré con las armas Quiero que María ve a cómo arme Que la maldita contemple su propia mortalidad, ¿sabes? Ahora sí se ve bien Vale, los camiones Es aquel Un camión Sí Dale, dale Vale, esto está Vale, camiones y anuncios Es lo que me queda entonces Un camión no está listo Creo que aquí hay otro anuncio Ahí ¡Censura esto, Marquesa! Tiene que haber Al menos un camión más Solo llevo el 55% Tiene que haber No veo anuncios Ni camiones Tampoco Y en teoría Debería estar aquí Por esta zona Vale, ese cartel no es Y ese tampoco Ese sí Ahí hay otro cartel El toro El toro Han cabreado al toro Ah, era un prisionero No lo había visto Bueno, da igual Yo lo que quiero Son los carteles No lo hemos visto Los me toro ¿De qué? A matar Qué buen D Оro Está aquí Me quedo un 30% ¿Y dónde están? Tiene que haber otro camión Seguramente No creo que todos sean carteles Tenía que poder subir ahí arriba Ah, por aquí No, no, no Dice Daré con ellos en las carreteras principales Alrededor de 90 armas ¿Y dónde están? 90 armas Aquí está Toda esta zona entera Las carreteras principales Yo las estaba buscando cerca de la distillería Pero no, parece que están por ahí Conseguiré un auto Hola, esto te llevará a tu destino Gracias Buena Sube, muchachos Ave María Que descanse en los que no están Ave María Veníceme para ganar Ave María Que descanse en los que no están Que Dios nos guarde En los sentidos Hay mucha gente por ahí Cuidado Son peligroso Vale, voy a usar esta carretera Al sur Y esta que va de este a este Parece que son las dos carreteras principales Que descanse en los que no están En los que no están En los momentos Que descanse en los que no están No, ese no es. Adoro ese pedo. Bueno, ya que estoy aquí... Vamos a controlar este punto de control. Muy bien. Con cuidado, Daniel. Un puesto de control. Debo comportarme. Cuidado, guerrillero. Los refuerzos están en camino. Cuidado, guerrillero. Los refuerzos están en camino. No, no. 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 No, 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 no. Ay, ese no. No tenía que haber matado a ese. No tenía que haber matado a ese. Yo creo que me falta un cartel. Me mataron por hacer el tonto. A ver dónde me dejan. En el punto de control. Puede que haya... No sé, no sé si es un camión o un cartel nada más. Pues ahora voy a ir al norte. A ver, venga, bájate ya. Es desastre. Ay, 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 ya verás que me atropella. Sí. Gracias, gracias. Eres un desastre conduciendo. Ahí está el cartel. Yo creo que con este cartel... Ahora María recibió el mensaje. No, sí. 100%. Listo, completado. Oye, ya me dice cargo de la propaganda. Sí, carajo. Apuntamos más alto, ¿sí? Escuché que esos comemierdas pondrán otra maldita estatua de Antón en la plaza del presidente. Apuesto a que es lo único que puede poner duro. Déjamelo a mí, Talia. Sirvió, cabrón. Hay una estatua enorme de castillo en la plaza del presidente. Necesito una arma pesada para derribarla. Bueno, tengo un lanzamisiles. Servirá. Vale, no hay ningún sitio... Sí, puede que desde aquí sea más rápido. Hola. Oye. ¡Guerrillero! ¡Ven aquí! Hola. ¡Es el Tony! ¡Dominicano ya repito! ¡Dominicano ya repito! ¡Dominicano ya repito! ¡Dole! ¡Y esa compadre gozadera! ¡Vaya, a mí me lo confirmo! ¡Que me confirmo! ¡Tiene rango que vichuelas! ¡Cuánto rico me lo arreglo! ¡Dinema y la amara me requiere! ¡Dominicano ya repito! ¡Apáñelo! ¡Dominicano ya repito! ¡Venezuela! ¡Dominicano ya repito! Mira, ahora encuentro los carteles por todas partes. Vale, otro puesto de control para capturar. Debo estar alerta. Un puesto de control. Cuidado. A ver, disactivemos la alarma primero. A ver, disactivemos la alarma. Vale, el mismo rompió la alarma. El propio guardia. Y ahora el cartel. Ya estamos cerca. De una vez por todas. Oye, muéstrate. Tengo un ingeniero en la mira. ¡Esconde! Vale, la estatua tiene que ser esa, supongo. Talia, estoy en la estatua. Las balas no funcionarán. Voy a tener que hacerla explotar de otra forma. Tendrás que ser creativo, guerrillero. Sí. Con el tanque. ¿Puedo capturar el tanque? ¿Puedo capturar el tanque? Talia, ya está. Bien, Nach. A la perra le costará a millones recuperar todo eso. Pensé que estarías más feliz. Mira, ni con millones podré recuperar. Pero está bien. Pero está bien. Apenas estamos comenzando, coño. No, 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 no. Ah, tanque deshabilitado. No. Me he quedado sin tanque. Vale, ¿y ahora? Bueno, aquí tengo esta. Y hay otra aquí. Vale, sí, es verdad que no la dieron antes. Vale, vale, pues voy a ir cuando pueda hacer un viaje rápido. Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué? Sabias palabras de los coincidentes. No estoy llorando. ¿Tú estás llorando? ¿Y a este qué le pasa? Máximas matanzas ya no existe, carajo. Sabia libertad ya no existe. Éramos la boca de la revolución. La boca, la boca. ¿Sabes qué es lo peor? Que esta botella está vacía. ¿Qué tan jodido está esto? Tú y yo tendremos una fiesta con unas cervezas y luego con los amigos de esas cervezas. Y sus familiares y sus primos y sus primos y con todas las cervezas de esta maldita isla. Tengo un plan. Hay unos soldados por aquí y tienen alcohol, pero ellos, ellos no lo necesitan tanto, tanto como nosotros. Libera esas cervezas, Dani. Vale, vamos a buscar cerveza. Prepara tu hígado porque lo vamos a poner a trabajar. En este bar militar que hay cerca de aquí tendrán alcohol. ¡Baja esa! Perdí al objetivo. Encuentrenlo. ¡Lo perdí! Espérate. Espérate. ¡Gracias! ¡Baja! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué mierda fue eso? ¡Salgan de aquí! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Mis lágrimas? ¡No mames, wey! ¡Son por la alergia! ¡Bien! ¿Qué conseguiste? ¡Olvídalo! ¡No me interesa! ¡Bicho! ¡El futuro está aquí! Eres... ¡Manos a la obra! ¡Prioridades, güey! Se quedó con el bar. ¡Oh, no! Coño, lo siento. Definitivamente lo siento. ¡Dani, oye, César! ¡Música! ¡Vamos, Dani! Vea la fiesta. Oigo música que sale de la iglesia. Ya puede estar entretenida. Venga. Primero hay que bajar de aquí. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Maldición a bailar! ¿Pero por dónde se entra? ¡Ah, que la fiesta es fuera! ¡Qué carajo! ¡Vete al diablo! ¡Todo el mundo baila! ¡Bailará su propia pinche música! ¡Habla con el DJ! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bola! Hola, ¿quieres una canción? ¡Sí! ¿Puedes poner esta? Animaría mucho a mi amigo ¡Dale! ¡Estoy bailando, carajo! Tómate algo con bicho, ¿qué podría salir mal? Nada, seguir bebiendo. ¡Ya estoy mejor! ¿Bicho? ¿Dónde estás, maldito idiota con pelo puntiagudo? ¡No me dejes solo aquí! ¡Joder borracho! Una llamada ¿Dani? ¡Oye! ¿Dónde estás, amigo? ¡Ah, Dani! ¡Bicho! ¿A dónde fuiste, come mierdas? ¡Dani! ¡Hay un pinche perro enorme aquí! ¿Es una vaca? ¿De dónde sacaste una vaca? ¡Es muy amable! ¡Hasta me da muchos besos! ¡Quédate donde estás! ¡Iré a buscarte! Encuentra dicho. ¡Basta! ¡Basta! ¡Perro humano! ¿Qué coño es eso? Espero que esto no esté cerrado. Vale, por lo menos puedo subir. Querido Jorge, ya no me siento como cuando nos conocimos. Ya no te quiero. Y te voy a dejar. Los cristales han hablado, Jorge. Alto y claro. Ahora debo comenzar un viaje espiritual y sexual por la vida junto a mi sanador, maestro y terapeuta, el Dr. Dávalos. Quiero que sepas que lo he pensado mucho durante las dos últimas horas y he tomado una decisión irreversible. Acepta que nuestro amor se ha agotado y sé feliz porque mi terapeuta nos ha iluminado tanto a mí como a mis chakras, especialmente en mi zona de poder. Te deseo mucha felicidad y éxito. Espero que algún día los cristales hablen contigo como conmigo. Vale, está por aquí. Míralo. Pero bueno, antes... Aquí hay una caja. Coño, ¡bicho! Coño, ¡regrisaste! ¡El reto! ¡Regresaste! ¿Qué pasa que me lo tengo que cargar? ¡Vamos, que eres un toro! ¡Auxilio! ¡Ya estás bien! Me ha dicho de vuelta al pueblo. En ese momento me cagué un poquito. Oye, ¿cómo te volviste guerrillero? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo... ¿Cómo entraste a Libertad? ¿Clara te hizo una prueba? Sí, bicho. Hace que te levantes como a las 4 de la mañana a hacer lagartijas. ¿Qué? Sí, mil. Y si te detienes, su amigo Juan te rasura el culo y te nalguea. Y... Y si vomitas, te obligan a resolver problemas matemáticos. Me llevo a la chingada. ¿Matemáticas? No, no mames. Me estás jodiendo, güey. Son puras mentiras. ¿Desde cuándo quieres volverte guerrillero, eh? No importa. ¿Pero qué chingados? Ah, sí. No importa. Olvídalo. Otra vez las vallas publicitarias. Si esta... Voy a pintar todos los anuncios de Yara. ¡Mierda! ¡Tenemos que taparlo! Si eso ya lo he hecho. Mucho mejor. Uno de 769. O sea, se pueden pintar todas, absolutamente todas las del juego. Obviamente, esto... No lo voy a hacer. Vale, para mí esta misión está terminada. Muy bien. Esos fueron todos. ¿En serio? ¿Cuántos pegaste? Pues... Cien al menos. ¡A huevo! ¿Un trago? Oh, no. No hay que hacerlas todas. ¿Dani? Necesito escuchar sus voces. Necesito a máximas matanzas ahora mismo. Necesito que todo el país los escuche. ¡Bicho! Mi chalupita. Creo que es hora de actuar como buen guerrillero. ¡Sígueme! ¡Sígueme! Busca junto a Bicho la oficina de reclutamiento de las FNDs. La oficina está al sur de la Plaza Mayor. ¡Transmite esa mierda, Bicho! ¡Hagamos bailar a segunda como nunca! ¡Hagamos bailar a segunda como nunca! Con órdenes de detenerlos o ejecutarlos al momento si los objetivos son hostiles. Se cree que Bicho Duarte es un inmigrante ilegal. Paolo de la Vega ha sido identificado como exmilitar y se considera armado y peligroso. Su padre es suboficial de la academia. Si lo ven, no se acerque. ¡Por libertad! Si ustedes se encuentran en la exmilitaria para hallar a la fecha en la exmilitaria, se le diga a su grande. Lo que le queda, llamen a los PDP. Los policías investigarán su... ¡Bueno, sí! Voy a remodelar la oficina de María. Espera. ¿Tiene contraseña? ¡Ah, qué lache! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oye! ¿Funcionó? No sé si realmente está haciendo algo. Bueno, yo lo que tengo que hacer es destruir la oficina de María. La venganza de Radio Libertad. Vale, el cuchillo no sirve. Ni siquiera con un florero. No. ¡Vete al diablo María! ¡Estamos vivos! ¡Dali, ¿me puedes bajar el volumen? ¡Carajo! ¡Intento concentrarme! ¡No hay cien por cien! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Escucha eso! ¡Es glorioso! ¡Dalia, Paolo, no se extraña! ¡Debe... debemos irnos! Estoy harto de este pueblo. Entonces, saludamos de aquí. ¡No es justo! Tienes razón. No lo es. ¿Qué cosa, eh? ¿Tú? ¡Me refiero a ti! ¡En serio! ¡Mírate! Si quieres hacer algo, vas y lo haces. La gente me ve... y piensa... ¡Verga! ¿Te ven a ti? Y dicen... ¡Guau! ¡El dios de Yara! Eso no es lo que ve la gente. ¡Ah, huevo que sí! ¡No! Ven esto. Eso es todo. Pero no me molesta. ¿Sí? Porque eres un guerrero. ¿Sabes? Antes de entrar a Libertad, tenía dos buenos amigos, como tú. Lita solía decir que solo éramos números para el resto de Yara. Era el huérfano trece en la escuela de perdidos de Esperanza. Después, fui el cadete dos seis ocho tres. Y luego, el recluta cero cuatro uno ocho para reconstruir el paraíso de Castillo. Cuando Lita murió, me dijo que era un suertudo. Y el idiota de mí pensó, sigue siendo un número, Dani. No eres nadie. Pero no puse atención. Lita sabía que aún tenía la oportunidad de ser quien quisiera. Me dijo que no lo arruinara. Que actuara. La gente ve lo que quiere ver. No soy un número. No soy una maldita arma. Soy un guerrillero. Como tú. Yo uso esto. ¿Y tú? Usas eso. ¿Eh? ¿Pero puedo ser una pinche arma también? A ver, ¿dónde acabó esto? Vale, al norte. Al norte de segunda. ¿Cómo estás? Veamos. Paolo ya no está. Bicho da lástima. Y Talia es todo un caos, Clara. Creo que es momento de afrontar la realidad, Dani. Máximas matanzas se acabó. Volveré al campamento. Y hablaré con Talia. Todavía no renuncies a ellos, Clara. Tú decides, Dani. Todavía sigo teniendo esta operación aquí sin empezar. Palabras como balas. Vamos a recoger esa. Oye. María se va a volver loca. Soy una granada a punto de explotar. Destruimos la fábrica de ron de María. Arruinamos sus anuncios y la muy perra ni siquiera se inmutó. Mientras tanto, Máximas matanzas murió y yo estoy atrapada en este pantano. Derramamos sangre de verdad, Dani. Y Marquesa no tiene ni siquiera un rasguño. A la mierda con esto. Le voy a decir todo lo que pienso. Marquesa está organizando un evento de relaciones públicas. Una visita de periodistas extranjeros. Si nos consigues pases, le voy a hacer un espectáculo unipersonal enfrente de todo el mundo. Los obligaré a escuchar la verdad. Ale, necesitamos conseguir pases. Hola. ¿Se fue? María tiene que robar unos pases de prensa. Los necesitamos para entrar al evento de María. Los buscaré en su estudio de televisión. Es hora de dar un paseo. ¿Tú pediste esto? Buena elección. Muchas gracias. Buena. 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 No era por aquí. Coch, fíjate. Buena. Buena. ¡Gracias! Clara, necesito pases de prensa, así que iré a la estación de María. ¿Hay algo que puedas contarme? ¿Pases de prensa? No preguntaré. Escucha, Dani, tienen a uno de los nuestros ahí, así que libéralos si puedes. Haré lo que pueda. Gracias, Clara. Vale, además se puede capturar. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No podemos seguir aquí! ¡No podemos seguir aquí! ¡Ah, ya, dieron la alarma! Sin munición Vale, algún sitio donde haya munición ¡Suscríbete al canal! Voy a subir ¡Vamos! ¡No te desengas! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Estoy abajo! Es raro que no haya munición en ningún sitio Normalmente están por todas partes y ahora... ¡Vamos! ¡Aquí va, llegó! ¡Vamos! Vale, algo de munición al menos ¡Ahí hay más! ¡Aquí! ¡Bien! Una llave La guardaré ¡Te encontré! ¡Guerrillero! ¡Hay soldados en el camino que se dirigen hacia ti! ¡Es el fin! ¡Te encontré! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Dami, veo refuerzos en el camino que van a... Ah, más refuerzos no. ¡Un camino de mierda! 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 ¡Vamos, cobardes! ¡Puedes cuidarlo mejor! Vale, falta otro... ...y capturado. Y no llega a ser por la alarma... No me habría costado tanto. Vale, ahora necesito encontrar el pase de prensa... ...y no sé si todavía seguirá... ...habrá que liberar a alguien. Me dijo antes que... ...alguien había aquí... ...retenido y tenía que liberarlo. ¡Ve con Isabela! Ella está en el bando de los buenos que luchan contra Castillo. Moica necesita algo de ayuda. ¡Gracias! 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 Es una situación para esa perra... ...así que no la cagues! Tranquila, Talia. Mantén la calma, ¿sí? ¡No! ¡Tú mantén la calma, Dani! ¡Y no pierdas esos pases! Ven conmigo y con Bicho al estacionamiento de los Jardines Botánicos. ¡No entre sin nosotros! ¿Qué tal? Vale, estará arriba en alguna oficina Bueno Yo diría que he estado en este edificio No creo que esté Aquí tampoco Ya hemos pasado antes No creo que está en este edificio No creo que está en este edificio A no ser que ya no esté Y al haber capturado este sitio Se supone que está libre No creo que está en este edificio Estoyors Bueno, voy a pasar Vale, iré a este punto de control Y luego en coche hasta aquí Hola ¿Qué bola? El mejor concierto ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Ya eres reportera! ¡Felicidades! ¡Oh, sí! Soy Talia Benevides de... ¿Jardín Urbano? ¡Coño! Está bien. Toma esto para que no nos disparen. ¡Hay que cambiar esto! ¡Esperen! ¡Ustedes son... Silvia Balboa, Ciudad Jardín... ¿Jardín Urbano? Podemos apurarnos. María espera. Bienvenidos. ¡Bienvenidos, amigos extranjeros! Gracias por venir de tan lejos para aprender más... Escucha las chorradas propagandísticas de María. Comencemos. Vaya arquitectura. Impresionante. Bien. Mucho dinero que no se destina al resto de Yara. Hoy tengo el agrado y el honor de compartir con ustedes el milagro de Vivido. Un revolucionario tratamiento contra el cáncer. Hace 13 años, el doctor Edgar Reyes, un bioquímico brillante, descubrió un componente único en Yara que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas. Pero es gracias al apoyo incondicional del presidente Antón Castillo que podemos producir este fármaco completamente natural. Sean testigos de un avance en la innovación, la generosidad y el verdadero espíritu, Yara. ¡Síganme! Es pasivo por la visita a Guiana. Hace sentir especial a un reportero. ¡Va a hierro, sabor tímico, Lai! Interactuar. Todo comienza con la nicotiana y arana, nuestra planta de tabaco nativa que crece en nuestras granjas occidentales. Nuestro tabaco es famoso en todo el mundo por su sabor único. ¿Listos para la siguiente parte de nuestra aventura en Viviro? ¡Va a hierro, sabor tímico, sabor tímico, sabor tímico! El Dr. Reyes descubrió que los cultivos naturales de tabaco producían una cantidad limitada del componente. Entonces, el presidente Antón comisionó a las mejores mentes de Yara para que trabajaran con el Dr. Reyes en un fertilizante completamente natural. B-G-240. Se rocía sobre la planta como un aerosol y su terapia génica, junto con sus nutrientes, mejoran la producción del componente. Como pueden observar, esta planta de tabaco tiene hojas rojas y largas. Esto es debido al fertilizante. Hermoso. ¿Verdad? Puro orgánico y exótico. ¿No? ¿Alguien quiere rociar las plantas? Vengan, presionen este botón. Es muy divertido. Vale, vamos a hacerlo. Excelente, un voluntario. Huele a perfume. Ahí está. El fertilizante está haciendo efecto en las plantas mientras hablamos. Este es el comienzo del proceso viviro. Usar a McKay para evitar embargos fue una jugada muy controversial. Esos críticos solo quieren beneficiarse del cáncer, de la muerte. Ven como una amenaza. Por eso quieren destruirme. Por aquí, por favor. Bien, acérquense. Más, no muerdo. Quiero que me escuchen. En la región central de Yara, nuestros brillantes científicos extraen, refinan y empaquetan el componente del tabaco contra el cáncer llamado yarantina. Como solo se encuentra en el tabaco yarano, el Dr. Reyes cree que la presencia de la yarantina es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves. Sabroso y beneficioso, ¿verdad? Yo fumo un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte. ¿Es verdad? Bien, aquí termina el tour. Nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal. Cuando estén listos, acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado sorpresa. Hay rumores que indican que los campesinos expuestos al PG-240 están desarrollando cáncer. Rumores esparcidos por tontos y creídos por idiotas. Eso es falso. Ajá. Bien. Vale, ¿y ahora? Explora las exhibiciones o reúnete fuera con el grupo de visita. Pues no sé. ¿Puedo hablar con estas, sí? ¿Eres científica? ¡Claro! Desarrollo nuevos métodos para aplicar el vidrio. Trabajamos en un aerosol nasal, parches transdémicos y tabletas masticables para niños. Amo mi trabajo. Para niños. Ayudo a curar al mundo. Bueno, vamos a reunirnos con el grupo. Y aquí termina nuestra visita. Pero antes, tenemos una sorpresa. Conozcan al Dr. Edgar Reyes, el pionero detrás de Viviro. Dr. Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Ah, muy bien. Por favor, disfruten de la sala de exposiciones y de un poco de nuestro mejor ron Yarano. Este es un adelanto de otros productos con Viviro que estamos desarrollando. Pastillas masticables, aerosoles nasales, supositorios vaginales. Es un, ¿cómo se dice? Pistazo previo. Así que vean, vean todo lo que quieran. Si tienen preguntas, por favor, escríbanle a mi asistente Julio. Vamos, Dr. Reyes, no queremos llegar tarde. Y nosotros tampoco, vamos a entrar. Le dije a Bicho que dejara las armas aquí. Espero que acabes con ellos. ¿Ahora qué? Un paso a la vez. María se está entrevistando con el Dr. Reyes. Talia tiene algo que decirte, venga. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No dice nada. Damos la pregunta. ...y trabajamos en masticables, parches, cremas. Nuestro querido Yar es un país pequeño. ¿Qué les diría a aquellos que dudan de que puedan cubrir la demanda de Viviro? Roma no se construyó en un día. ¿Cuál no se va a desplazar en el corazón de los yaranos verdaderos? Quiere ayudar a los necesitados. La comunidad médica internacional. A ver, información sobre la cortosición química del propuesto del mirillo. ¡Fredipen por todos lados, por favor! Sí, supongo que tienen sus propias. ¿Qué les gustaría decirles para tranquilizarlos? Debemos seguir muchos pasos antes de hacerlo. Pero el Dr. Reyes está comprometido a perfección. ¿Qué va? ¿Pulsar la alarma, no? Tenemos que correr. ¡Talia! ¡Está bien, está bien! ¡Abalzando! ¡Que alguien se encargue de los terroristas! ¡Quédate ahí! ¿Están muertos los terroristas? ¿Qué sucede? ¿Pasó el peligro? Quiero un informe ahora. ¡Ay, no! ¡No disparen, no! ¡Solo soy un científico! ¡Todos afuera! ¡Muévanse! ¡Graba esto! ¡Hola, verdaderos llaranos! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un programa especial para ustedes. La maldita María Marquesa. Ministra de Cultura. La puta personal del tío Antón. ¡Y directora de la Academia de los Verdaderos Llaranos! ¡Qué multifacética! ¿No? ¿Donde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien? ¿Cómo hicieron conmigo, no, María? ¿Qué? ¡Ay, no te hagas la tonta, perra! Dalia, baja esa arma. No vale la pena. Tú... atacaste mi casa. Pusiste tu basura en mi red. ¿Tienes idea de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía para conseguir esto. ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos y aranos como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones. ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? ¡Coño! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¡Sácala de aquí, carajo! ¡Coño! Vale, esto va a ser perjudicial. Va a demostrar que son terroristas. ¿Aló? ¡Sos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! su madre está muerta ¿o si era su madre? Hasta ahora se había insinuado que María era la madre pero no se había dicho, pero ahora sí, sabemos que es su madre ¿Estás bien? Sabía que Talia atraparía finalmente a María La tenía en la mira desde hace mucho tiempo ¡Oye! Vale, nos quedaba... Esta misión de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No atraigas a esos comemierdas hacia mí! Clara, María Marquesa está muerta Sí, la noticia está por todas partes ¿Qué pasó? No era el plan Carajo, no sé ni siquiera si había un plan Mira, tú y Talia son los más buscados por Antón Cuídense Mucha gente los necesita, Dani Aquí tenemos una oportunidad Dicen que Castillo podría desertar ¿Quién sabe? Podría rendirse y cedernos a poder Está soñando, Clara Carajo, claro que sí ¡Dani! Talia se escapó Y no sé qué va a hacer Y creo que me está dando un infarto Bicho No te está dando un infarto ¿Cómo sabes? Necesitamos a Paolo Él sabe cómo arreglar esto Paolo ya debe estar en Miami No, no, no Él sigue aquí Dani Búscame la montaña pequeña al oeste del aeropuerto Ahí verás un búnker Y yo seré el mexicano que estará encima Está bien, está bien Pero respira Ya voy en camino Vale Aquí es donde podemos convencer a Paolo De que se nos una Se suspenden todas las libertades civiles Todas de la crisis Las acciones de protesta intentan destruir a Yaya Las frutas amenazan a nuestros trabajos Y informían pensar en lo que es cual Los verdaderos yaranos tienen la solidez La convicción La claridad Y la consistencia Para reconstruir el paraíso Es aquí Supe que estás en el turno nocturno Vale Esta misión Si, pertenece a la historia principal Pondremos explosivos aquí, aquí y aquí En el discurso, las cargas detonarán Haremos un anillo de fuego que rodee al hotel más caliente Que el culo del diablo ¿Qué significa? La gente de Castillo no podrá salir Los refuerzos no entrarán Y Dani estará justo en medio ¿Y luego qué? Dani matará al presidente Seré hermoso Hola, Dani ¡Dani! ¡Mire ese bello supremo! ¿Quieres que mate a Antón Castillo? ¿Hoy? Antón dará su discurso anual Por el día de la independencia En el hotel paraíso En vivo Juan conoce La ubicación exacta De la seguridad Es una oportunidad única Le cortaremos la cabeza a la serpiente Y haremos unas botas Mierda ¿Estás de acuerdo? ¿Matar a un dictador que arruinó nuestra tierra Y nos convirtió en esclavos? Lo pensaré ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente Es un asesinato, Dani ¡Somos guerrilleros! Dios necesita una ducha Y tú Necesitas esto Vas a ser Una maldita leyenda, guerrillero ¿Te llamaré? ¡Ja, ja, ja, ja! Está feliz Tiene razón Matar a Castillo Hará que libertad sea un caos Y después ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda ¡Viva libertad! Coloca explosivos en los puestos de control Dani, debes plantar los explosivos en los puestos de control Encuentra los generadores Explotan en grande Bien, bien ¿Cómo los activo? No será necesario Clara y yo Tenemos guerrilleros Que nos ayudan a colocar bombas En toda esperanza Será una sinfonía de Semtex Tú tocas la tuba Y yo soy el director ¡Vamos, Dani! De pinga No entiendo tus metáforas Mierda Cuanta intensidad ¿Qué cosa? Si se les solicita Cualquier incumplimiento Resultará Detención ¡Mátalos! ¡Carga lista! ¿Dónde? Ahí está. Demasiado fácil. Vale, siguiente punto. Por ahí no. ¡Gente Bellara! ¡Un anuncio del presidente Castillo! ¡Únanse a los hombres y mujeres que defienden nuestro paraíso! ¡Un recordatorio de los protectores de la patria! Hay que reportar cualquier acto sospechoso a los PDP inmediatamente. Un verdadero Yara ejerce solidez y vigilancia para proteger a su país. Trabajo duro, disciplina, honestidad, respeto, lealtad, compasión. Son cualidades de un verdadero Yara. Segunda carga. Algunos fuegos artificiales para nuestro aniversario. Hay un tanque. Por orden del presidente Antón Castillo, Esperanza se encuentra bajo control militar. Hay un tanque. Un tanque. Un tanque. Hay un tanque. Que bueno habían Checkland en el aniversario que utilizaban hacer por frente. Hay un tanque. Hay un tanque. Cuandostone pérendas esperanzas, solo Você cause a Being a Herren, hay un tanque. Vale, parece que el tanque está vacío Mientras no permita que nadie entre Ser sinceros, cuidarnos Cuando una familia se descargela Es nuestro deber corregir sus errores Los terroristas de libertad Así que si cualquier carajo es engañado Por las mentiras de los terroristas de Clara García Es nuestro deber comunicar los asustos Listo, última carga Juan, ya entregué los paquetes Sonó como si trabajaras en la oficina postal Solo vi, Juan, ya planté las bombas Te envié una foto del lugar donde podrás verme Voy para allá Estoy en la azotea frente al hotel Si ya no te acuerdas de mi aspecto Solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener Querrás decir el tío borracho, Juan Oye, llevo seis horas sobrio No lo eches a perder ¡Ey! ¡Querías! ¡Ey! ¡Y pesarse! ¡Nada! ¡Caje! ¡Qué especial del presidente Castillo! ¡Ayada! Hay quienes buscan traer el caos a Yada Esos falsos yaranos serán vulgacias de nuestro paraíso ¡Vamos! ¡Tenemos que encontrar quién hizo esto! ¡Atento! ¡Encuentre el... ¡Hala! ¡Pierda! ¡Mierda! 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 ¡Alicina! ¡Cuidado! ¡Dispararon! ¡Dispártenme! ¡Muérate indiferente! Venga, casi... Ahí está Falta uno ¿Dónde está? Las que notillan, eh Cada día, nuestros soldados valientes Trabajan para controlar A los diaranos falsos Se ponen a riesgo Demuéstrenle su agradecimiento Ah, la caja tiene que estar arriba Sí, está ahí Cualquiera que vea Oiga O vea contenidos de mandos y aranos Debe ser denunciado al PDP Las filosofías tóxicas se propagarán Solo si lo permitimos ¿Quién anda ahí? Oye, son competistas ¡Mierda! 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 Cada ciudadano debe permanecer en casa Y obedecer a las FND Vale, pues tendré que salvar a ese Vale, calle cerrada Ahora A ver si se puede ir por aquí No está cerrado La ley parcial está en vigor Todos los ciudadanos están bajo Producción militar El presidente Ardón Castillo declaró la ley marcial Permanezca en su casa Vale, se supone que hay soldados por aquí ¡Mierda! ¡Me vamos aquí frasadando! ¡Ya lo hacemos! ¡Allá abajo! Las canteras seguras protegen la identidad de Yara Todos los pedidos de viajes son algo doméstico y su chica ¡Me estoy acercando a Juan! ¡Ay no! ¡A eso no! ¡Me moveré! ¡Vamos! ¡Vuelen! ¡Rápido! ¿Contra quién están luchando? ¡Ay! ¡Me muevo, coño! ¡No puedes vencernos! ¡Seguro al culpable! ¡Lo va a lamentar! ¡Ven! ¡En serio! ¡Van, tengo bala! ¡Van! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aba! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dúbido, coño! ¡Me encanta! ¡Ya tenemos! Presidente Castillo. He visto el coche que conduce. Sé que su hijo hace maquetas. Yo también tengo una criatura en casa, tan apasionada como yo. No puede seguir negando que esos coches formen parte de Yara. Son como los árboles, la comida. La música y la comida. Nos representan como pueblo. El color, el brillo. Sé que usted me entiende. Sé que usted lo siente. Dudo que llegue a leer esto, pero he decidido intentarlo de todos modos. Solo quería hacerles saber que nuestras manifestaciones no se detendrán. Estamos orgullosos de lo que hemos construido. Vale, a ver cómo llego hasta allí. ¿Por aquí? Sí. Castillo no va a estar. Y si está, podrá escapar porque no tiene sentido. El juego todavía le queda bastante. Hotel Paraíso. Este gran edificio construido en 1934 por el gremio de ingenieros Yaranos aún sigue en pie como símbolo de la verdadera edad de oro de nuestra isla. Durante décadas, el hotel ha sido como todo un centro de reunión para la diplomacia internacional y ha albergado muchos dignatarios, líderes mundiales y celebridades. Muchas negociaciones y más de una crisis internacional se han resuelto en sus famosas suites. En la actualidad, el hotel Paraíso alberga las oficinas del presidente Castillo, que trabaja sin descanso para traer a Yara una nueva edad de oro. Todos los Yaranos pueden estar orgullosos de la vieja gran dama de esperanza. Si te acuerdas de esto, eres viejo. Vale, no puedo entrar. Ah, sí, sí, vuelo. No sé si habrá alguna entrada trasera. Más fácil. Bueno, da igual. Vale, al menos ahora sé dónde están. ¡Mierda! A ver, basta ya con la granada, ¿no? No. Amén. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estamos acostumbrados! Me quedo sin munición Adari, admito que ese cuchillo de mierda se ganó algo de mi respeto ¿De qué estás hablando? Aún con explosiones y guardaespaldas asesinados Ese hombre es capaz de seguir con su estúpido discurso ¡Qué tremendos cojones! ¿Por qué no me los traes? ¡Mierda! Otra vez, y dale con la granada ¡Mierda! 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 Solo tuve suerte. ¿Cómo te llamas? Dani, ¿y tú? Ya sabes quién soy. Viniste a matar a mi padre. La última vez que te vi querías alejarte de tu papá. No debía hacer eso. ¿Por qué? Porque tú tuviste suerte. Es un monstruo, Diego. Así lo criaron. ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez. Si huyo, me encontrará. Si me encuentra, los yaranos sufrirán. No lo entiendes. Jamás dejará que me vaya. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No. ¿Buscas una, chamaco? Debes irte de Yara. No pararás hasta matarlos a todos. Mierda. Mantente agachado. Por aquí. Malditos dictadores. Gracias. Oye, Dani. Mi papá está enfermo. Por eso no está aquí. Lo preguntaba por qué había dejado a su hijo solo. O sea que está enfermo. Ah, que tiene cáncer. Oye. Hay algo ahí afuera. ¡Encuéstrenlo! ¡No debes estar lejos! ¡Oye! Coño, qué belleza. Gracias por el regalo, Castillo. Sí. Este es el coche de que estaban hablando antes. Ah, no puedo pasar. Para que no me vayas a pasar Vale, y ahora que escapa del hotel Clara, regresa a la escogida Dani, ¿qué pasó? ¿Cómo pudiste escapar? Era una trampa, pero conseguí un regalito El auto de Castillo Huele a dictador, añejo No atrapamos a Castillo, pero le hicimos daño a su régimen ¿Daño? Le pateaste las bolas al régimen de Antón Ve a comprarte una cerveza, te la mereces Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Eh, le escuché a unos guardias Información valiosa, seguiré en contacto Con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara Maldita ¡Recibido! Cuidado con esto Coño ¿Serán las pastillas? No, no puede ser ¿Juan? ¿Quién habla? Soy Dani, Juan ¿Quién? ¡Dani! ¡Dani! ¿Necesitas algo? ¡Tú me llamaste! ¡Genial! ¡No es imposible! ¡Me alegro de hablar contigo! ¡Búscame en la Isla Libertad! ¡De inmediato! ¿Qué? ¿Qué? ¡Juan! ¡Ah, coño! Reúnele con Juan Están los muelles cercanos a su búnker De Isla Libertad ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No soy! ¡No soy! Tenía que haberme ido A ver, ¿a dónde tengo que llegar? Recupera a Paolo, está en el aeropuerto y él puede solucionarlo todo, ¿vale? Ese es uno. Y esta es la otra. No, vamos a seguir por aquí. ¡Qué bola! Siempre pensé que Talia se vengaría de María, pero coño, ¿no es así? ¡Lomeo! ¡Me moveré! ¡Mómeme! Las gallinas no se apartan. Le da igual. Vale, no sé si estaré metiendo la pata al subir por aquí. Sí. Ay, que no sube. A la mierda, aquí te queda. ¡Hora de ser fuerte! ¡Bicho fuerte! ¡Llegaste! Pensé que Radio Libertad lo arreglaría todo, pero todo está de la mierda. Talia está haciendo cosas raras. No he dormido en días. Nada ha salido bien desde que Paolo se fue. Mi dealer jura que vio a Paolo en el aeropuerto con ese maldito bebé. Dani, no puedes dejar que Paolo se vaya. Es el único que puede alejar a Talia del precipicio, carnal. Incluso fui a buscarlo. Llegué hasta la entrada del aeropuerto y luego ¡boom! Soldados por todas partes. Me cagué de miedo y corrí. Sabes que no soy bueno con los soldados, Dani. Tienes que traer de regreso a Paolo. Tienes que arreglar las cosas. Tal vez quieras pasar desapercibido, Dani. Hay muchos soldados por ahí. Vale, vamos a rescatar a Paolo. Ah, mira, está cerca. ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Vale, arriba tiene que haber alguien ¿Dónde estás, Paolo? No queremos más soldados por aquí Fuerzas especiales Debo encontrar a Paolo Y estar adentro ¿Qué? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Revisa qué fue esto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vai revisando el área! ¡Aquí está! 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 No, lo queda por el otro lado. No, pero no puede estar aquí. Tiene que estar dentro del edificio, si me lo está marcando. Ahí. No, no puede estar aquí. No, no puede estar aquí. Vale, he vuelto otra vez a la entrada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, no llega! ¿Dónde puede estar? Ah, segunda planta. Tiene que estar aquí. ¡Mierda! 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 Bueno, ya que estoy por aquí, destruiré estas defensas antiaéreas y estas también. ¡Mierda! 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 A ver lo que me dura el helicóptero este. No me he esperado nada. ¡Eres la verdadera salvación de Yara! Cierra la boca por un segundo. Lo capturaron. Se lo llevaron a un maldito balneario. ¿Un balneario? ¿Qué quieres decir? ¿Está bien? ¿Es un balneario elegante? ¡Bicho! Te llamaré cuando lo encuentres, ¿sí? ¡Hora de la fiesta! Vale, necesito llegar a una carretera y pedir un vehículo. Por ahí puedo subir. Vale, el helicóptero desapareció mágicamente. ¡No! 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 Este sitio no es para capturar. Hora de conducir. Bueno, al menos esta vez me lo dejó cerca. Recién sacado de la tienda. Trata de no maltratarla, ¿sí? ¡Te lo agradezco! Vale. ¿Otro sitio para capturar? ¡Sí! ¡T circle marcasas! ¡Zaw sein! ¡Duc począt! ¡Uso vais! ¡T jeda bạn! ¡No te lleven descuntos! ¡Hasta la libreta! ¡Здá 조 Cos runados! ¡No tuvo Thigh Vos! ¡ korradon! ¡ tales un Earán! un tanque si un tanque no me había dado cuenta donde me quedo ah me quedo cerca mierda bien con cuidado no tendrán refuerzos como mierdas vale a ver si no aparece otra vez el tanque ¿a dónde te fuiste? Dios ¿de dónde vino eso? ahora sí ¿de dónde vino? no No, 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 no. A moverse en auto. Aquí tienes tu auto. Vine en cuanto pude. Gracias. 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 Paolo. Paolo no está aquí. Coño. Ah, no está. Qué rápido. Pensaba que tendría que entrar dentro e irlo buscando habitación por habitación. Resor. La ballenera. La ballenada. ¿Puedo saltar? No. Está muy alto. A ver dónde está la entrada. Arma pesada. Un reno. Paolo. Contestame. Paolo. Paolo. Soy Danny. Paolo. Aquí se escucha algo. Paolo. 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 Amo estos teléfonos nuevos. Son delgados. Dolor es parte del progreso. Eso lo aprendí de Castillo. Mira el viviro. No está bien este punto sin mis campamentos de parias. Los huérfanos como tú son los mejores sujetos de prueba. También los pobres o cualquiera al margen de la sociedad. No. No. 0.5 centímetros cúbicos de PG240. Lo que llamas el veneno. Y está entrando por tus venas. El doctor lo ordenó. Y solo me resta. Lo tienes de pasillo. Buenos días, Danny. ¿Me extrañaron, Singaos? ¿Dalia? Vamos, cariño. Estás a salvo. Estás conmigo. ¡Me puso algo! ¡Dios mío! ¡Me puso algo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Llévala con Matías! ¡Rápido! ¡Bien! 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 ¡Ya vemos allí! ¡Bien! 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 ¿Y ahora qué? ¿Necido entrar en ese coche a llegar hasta Matías ya mismo? ¡Macías! Necesito tu ayuda. Dani, no puedo hablar ahora, Paolo viene para acá con Talia Fue el maldito doctor, me envenenó, necesito tu ayuda Bien, debes venir a mi clínica por tu cuenta, tome el camino norte, ese llega directo ¿Entendido Dani? ¿Dani? No, a ti no llega Un auto, necesito un auto, no llegaré caminando Muévete Dani, tienes que llegar con Matías A ver, hasta donde tengo que llegar, hasta aquí Momento, iré por la ciencia, dime, ¿cómo te sientes? No eres real A esas alturas el PG-240 ha traspasado la barrera del cerebro ¡Cállate! Tus neuronas están disparando aleatoriamente mientras se apagan, tu subconsciente está ganando terreno ¡Cierra la maldita boca! Solo te pido un favor, deja tu cuerpo intacto para la autopsia ¡No! 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 ¿Te importa un carajo libertad o castillo? Lo único que te gusta es disparar ¡Lita! ¡No! ¡Esto no es real! ¿No lo entiendes? Nunca debimos subirnos a ese bote, Dani ¡Me obligaste! ¡Teníamos que irnos! ¡Castillo nos estaba acorralando! No, Dani, venían por ti Debería haber estado con Clara, pero vine a la ciudad a despedirte ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo ibas a verlo? Ocupaste mi lugar en libertad Dejaste mi cuerpo pudriéndose en la playa ¡Debiste ser tú! ¡Ah! ¡Lo siento! Tenías que ser el suerte ¿Qué te sientes? ¡Qué carajo! ¡Pum! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¿Y ahora quién? ¿Taller de reparaciones los huérfanos? ¿Ese es tu gran sueño americano? Es un nombre horrible ¡Taller de reparaciones resolver! Suena mucho mejor ¿Alejo? ¿Sabes a qué me suenan los huérfanos? ¡La maldita lástima! Debería estar ahogándome en coños yanquis No debías morir Todo esto fue tan rápido ¿Y morir? Es lo único que dirás, Dani Dejaste mi maldito cuerpo en esa soltera También nos iban a matar Me he sentido la maldita en mi cerebro ¿Todavía podía ver? Vivir lo suficiente para verlo ¡Alejo! ¡Por favor! ¡Alejos! 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 ¡No debí dejarla, no debí dejarla! ¡Fue el pinche bebé! ¡Nos delanó! Si no, antes no Tenemos que morir juntos, ¿recuerdas? ¿Dani, qué haces? ¡Dani! Escúchame, suelta el cuchillo ¡Ay, Dios mío, Dani! Bienvenido de vuelta, idiota ¿Cómo está Talia? Ambos tienen suerte de tener al mejor doctor de Yara ¿Dónde está Paolo? Afuera Está planeando la guerra Carajo Si vuelven a herirte así, no voy a volver a salvarte Vale, ahora Paolo sí que se nos une Ahora está cabreado, de verdad ¡Dani, ven aquí! ¡Bicho se volvió loco! Gritó cosas sobre Bembé Y lo culpó por lo que le pasó a Talia, a ti y a mí Se fue anoche mientras dormíamos Creo que el idiota fue por Bembé No sé cómo Bicho planea encontrarlo Bicho siempre nos ha apoyado y nosotros no Encuentra a ese cabrón, ¿sí? Habrá una guerra Necesito reunir a nuestra gente y entrenarla Eso significa que no dejaré a nadie atrás Ni siquiera a Bicho Buena suerte A estas alturas Todos importan ¡Horra! A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, aquí ¿Cómo está? Talia exagero Vale, munición Vale, vale, ¿verdad? Vale, primero voy a echar un vistazo a la casa de Micho Y no va a estar aquí ¡Bicho! ¡Bicho! ¡Come mierdas desquiciado! ¿Dónde estás? No está A ver si dejó algo por aquí que sirva para seguirle el rastro Una nota Tarta partida por la mitad ¡Bicho! ¡Hice lo que me pediste, güey! En este país de mierda tenemos que estar unidos ¿Querías un arma? Me sorprendiste Pero te la conseguí Y con suficientes balas para hacerte famoso Aquí tienes la otra parte del favor Benvé está jugando con todo el mundo Sobre todo con las FND En el rodeo y subasta Lefcano encontró a uno de los negocios más gordos Así que Benvé les compra armas a los militares Parece que la entrega fue en el rodeo Vale, no sé Si puedo mejorar algo aquí Estas no se pueden modificar Son tal cual Los supremos sí se pueden Pero aquí no los utilizo ¡Gracias! Espera, no No he encontrado lo que buscaba Esto ya lo había leído Puede vivir así Aquí había otra nota también Aquí Esto, otro robo de suministro La otra parte Benvé saca el vívido directamente de la fábrica Los obreros hasta le cargan los camiones ¿Quieres tocarle bien los huevos? Tiene un contacto en la planta de 90 armas Yo jamás haría nada por detenerte Después de lo que hiciste por mí Ni de coña Pero eso que estás pensando No lo hagas Debería ir a revisar ese almacén Ahora sí Si encuentro a Benvé Encontraré a Bicho Resiste, mi socio Oye, Paolo Creo que Bicho hizo una estupidez ¿Ahora qué hizo? Fue a buscar a Benvé Estúpido come mierda No te preocupes Lo encontraré antes de que llegue demasiado lejos Apúrate, Dani Bicho no es rival para alguien como Benvé Vale, no sé qué diferencia hay entre estos dos El rodeo y la subasta es lezcano Y el procesamiento de piña Aquí hay un arma ¡Ah! ¡Vamos! Esta son las subastas... ¡Vamos! Vale, supongo que tendré que hablar con ese que está ahí arriba. Al parecer el acuerdo no salió bien. Para nada bien. Vale, llevamos un arma a la espalda y ha desaparecido. Todo se salió de control. Sigo teniendo que... Tengo que buscar algo que me ayude a dar con Bembe. Pichu le soltó los toros a todos. ¡Qué manera! ¿Qué coño? Va, atraviesan. Vale, habrá que cargarse los toros primero. ¡Vamos! 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 Instrucciones breves por escrito La entrega es el viernes en el rodeo No confío en él, es una puta serpiente Habla de Bembe Lo seguimos hasta una cabaña hecha polvo en la hacienda Colonia Nuestra información sugiere que es el hogar ancestral de su familia He pedido a Rodríguez que se quedara a la espera Con un destacamento para rodear la cabaña si intenta hacer algo Y mató a su comprador Seguramente Bicho lo siguió Paolo, el insensato saboteó uno de los negocios del mercado negro de Bembe Soltó a los toros en un rodeo No permitiré que le pase nada Vale, pues solo me quede a ese sitio donde ir ¡Gracias! 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 ¡Alerta, Dani! ¡Hay dos! van a dar la alarma seguro ah 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 ¡Ay, mierda! Bueno, no dieron la alarma. ¡Oye, tú! ¡Dame una mano! Vale, hay que subir. No, no se puede hablar. ¡Ay, Dios! ¡No me mates! Ya cálmate. Dime, ¿viste por aquí a un chico que habla mucho? Tiene el cabello como una piña. Sí. Traía una pistola que agitó por todas partes. Me pidió que le dijera dónde vive mi comprador. Es un tipo llamado Bembé. ¿Y le dijiste? Sí. Y luego el chico salió corriendo. ¿Puedes decirme dónde vive Bembé? Nadie sabe exactamente dónde vive. Pero está en Cruz del Salvador, cerca de la frontera. Es todo lo que sé, lo juro. Déjame ir, por favor. Paolo, sé dónde encontrar a Bembé. Y seguro que ahí estará bicho. Exacto. Tranquilo, Paolo. Vale. No está lejos. Genial. No puedo abrir. Ah, pero sí, pues. Puedo saltar. Bien. Perfecto. Es una vuelta. Aquí es una vuelta, pero creo que va a ser mejor ir por el camino principal que intentar atravesar estos caminos. No, por ahí no. No. No, por ahí no. 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 Vale, a ver si el jeep cabe por estos caminos Tal como lo escuché, parece que Bembé se esconde en una vieja cabaña de esclavos en una plantación Vale, primero voy a ir a la caja esta Y hay una cueva o algo No, lo que hay es, no sé si hay un cocodrilo Es lo que hay aquí Ah, está abajo No Vale, creo que esta es la mejor defensa Mejora la defensa contra munición, de blanco expuesto, explosiones, munición perforante Mejora mucho la defensa contra explosiones, solo contra explosiones Así que me quedo con el que tengo Y de aquí, de aquí no tengo nada Para esto haría falta encontrar cofres con criptogramas Y este se puede comprar Y aquí lo mismo Ya no detonas minas de proximidad del enemigo Vale, voy aquí para esto Mejora el daño del arma contra enemigos envenenados Bueno, esto no es muy útil Bicho, ¿qué carajo? ¡Sal de aquí, Dani! Te voy a volar la cabeza, este cabrón No lo harás ¿Ah, no? ¿No crees que lo haré? Bicho, escúchame Creíste que si venías se arreglaría todo Pero no está funcionando, ¿no? ¿Qué mierda sabes tú, eh? Sé que no eres un asesino Mira cómo tiemblas Eres una rata asustada Una peste Un parásito Sí Tomas y no das nada a cambio Bicho, no lo escuches Así es Bicho Eres un bicho chupasangre No eres un bicho No eres un insecto ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Quieres arreglarlo? Aprieta el gatillo Cierra la maldita boca ahora Me llamo Paz Sí, sí, bien Eres Paz Tu nombre es Paz No eres bicho, ¿eh? No eres un insecto Tu nombre es Paz Y te necesito con nosotros ¿Qué chamaco tan duro? Pedazo de mierda Al menos no les miento a mis amigos Ya no importa, pero Intenté salvar a Paolo En serio Y ahora supongo que aparecerá Ahí está Una nueva misión Dime que bicho está bien Sí Lo convencí de no hacer algo muy estúpido Está conmocionado, pero está bien ¡Ah, carajo! Gracias a Dios ¿Y, Bembé? Sigue vivo Y siendo un singao Coño Esperaba escuchar otra cosa Siempre existirá un Bembé, Paolo Pero no hay muchos como bicho por aquí Cuando bicho vuelva Al menos dile cómo te sientes, ¿sí? Le sería de mucha ayuda Lo haré Te lo prometo Gracias, Dani Dani ¿Cómo está mi paciente? Con vida Gracias Y ahora tengo otra cicatriz Para enseñársela a mis amigos Lo dices como broma, Dani Pero las cicatrices en tu cabeza me preocupan Mira La situación es favorable por aquí Talia tiene una infección Y nos quedan pocos medicamentos Creo que Castillo tiene algunos de sobra Pensamos lo mismo Pasa por los tres puntos de control En el camino al oeste de mi clínica Rápido, Dani La vida de Talia depende de eso Vale, al menos puedo hacer viaje rápido ¿Qué hay? Supe que estuviste en el concierto Debió haber sido una locura Oye, Matías Tengo los medicamentos Muy bien, Dani Tráelos a barrial Date prisa Es por el bien de Talia Te veré pronto Devuelve las medicinas a Matías ¿Dónde está Matías? Hola Hola ¡Aparta! ¡A�! el caballo me atropelló a mí en vez de ser yo el que le atropellara al caballo va, robó eso de nuestro no me dijeron que se reunirían está tan callada sí, vaya reunión debemos atacar al doctor tú debes quedarte aquí debemos irnos no los vamos a abandonar no máximas matanzas es libertad el zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso el concierto inspiró a miles a unírsenos pero Radio Libertad inspira a más pero se volvieron una distracción María está muerta el viviro es el nuevo blanco el doctor es clave para quitarle dinero a Castillo y está en la capital no está ahí mi gente lo está vigilando luchamos cara a cara ese doctor es un adicto a su trabajo no irá a ninguna parte Matías tiene información Sergio Estevez la mano derecha del doctor mató a cientos con sus pruebas médicas así atraparemos al doctor no te ibas a ir a Estados Unidos hallarse tus cojones algo tarde sabía que eras militar Paolo es cierto no soy su líder pero apenas salieron de aquí y Italia comenzó a ejecutar gente la revolución es un caos pero un líder crea un orden vamos decide Dani Pedro Torrero él si era un maldito músico ahora que mamá y papá no están necesitamos a Sergio lo encontraré y luego visitaremos al doctor e no o si no 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 vale tengo que ir hasta aquí es localiza e interroga a sergio estévez tiene una villa lujosa en punto de la muerte que es aquí pero como estamos en este en este sitio podíamos antes capturar este punto de control y este y quizá también destruir esta defensa antiaérea de que nos alejamos pero pero bueno ya que estamos aquí vamos a hacerlo vale ha desaparecido a la moto que yo dejé aquí desapareció creo que en un cuadro lo que tenía necesito un vehículo no 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 vale lo primero debería desactivar la alarma ahí está alarma desactivada a la inténtalo y queda uno que está ya he hecho estaba arriba bajó por las escaleras saltó y volvió a subir ahí no sé para qué a veces los soldados en cosas tan absurdas vale siguiente punto de control ya basta de esa mierda no soy el bicho de radio libertad y les estamos hablando y ahora otro vez lo mismo la alarma los soldados y el cartel que está donde estás vale y ahora que estoy aquí pues destruir esta defensa antiaérea y ahora sí y terminaremos ya con esta misión y y y y y y y y ¡Maldita sea! ¡Ataque! Hola! ¡Maldita sea! ¡Eso no me falla! 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 ¡Eso no- ¡Vale, está todo bañado! Ah, nos han dejado la puerta abierta. Vale, aquí habrá uranio, ¿no? Como siempre. ¿O no? Esta vez no. Aquí está el uranio. Me estoy quedando sin munición. Vale, ahora puedo hacer un viaje rápido hasta aquí. Casi estamos. Hola. Hola. ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí no llega! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 A ver, me tiene que quedar uno Yo creo que uno Dos como mucho ¡Dios! ¡Ah! Me han visto ¡Ah! Me ha visto la... Ya está, arreglado Mira la cámara, no me había dado cuenta que había una cámara ¡Dios refuerzos! ¡Coño! Ese come mierda no está aquí ¿A dónde se fue ese imbécil? Carta escrita en mano Querido doctor Esteves, quería tomarme un momento para darle las gracias por tu participación en la producción de Vívero de Yara Como sabes, el Vívero es una... es la llave del paraíso No solo salvará a Yara, sino que también sanará al mundo Al brindar tu experiencia has contribuido al éxito de Vívero Por lo que quiero que sepas que aprecio tu dedicación Espero que disfrutes de las vistas de mi nueva villa Mi León Debería buscar pistas por aquí Me verá Vale Vale ¿Cuánta esta carta? Aviso del Ministerio de Salud para el doctor Esteves Hemos recibido su carta sobre las acciones del doctor Matías Alonso En respuesta, creemos que es necesario abrir una investigación La naturaleza de las acusaciones que ha realizado es muy grave Desperdiciar recursos médicos valiosos en falsos yaranos es un crimen que nos hace daño a todos Si encontramos pruebas que sustenten sus afirmaciones Retiraremos la licencia del doctor Alonso Y lo someteremos a reeducación Mientras que usted recibirá una generosa compensación Como todo buen Yara no vigilante Vigilante Si queremos llegar al paraíso, nosotros mismos debemos vigilar Vale Vale, hay un segundo nivel Aquí están las escaleras ¿Con quién has estado hablando, Sergio? Sergio, soy Edgar Reyes Los guerrilleros van por ti Ven conmigo Aquí tendrás la protección que necesitas Castillo no puede perderte Y yo tampoco Todavía nos quedan muchas pruebas por superar Le avisaron al hijo de puta Ay, ay, se cae No se cae No se para Es de movimiento perpetuo, mira No se para Vale, esto es un informe de biovida Informe sobre salud mental Paciente 2308 Nivel de conciencia 3 de 10 Apariencia y comportamiento general Pérdida severa de cabello Pérdida de control de vejiga Estado general de confusión total Habla y actividades motoras Dificultad para hablar Pero con actividad motora aceptable Afectos y estados de ánimo Paranoia, enfado, violencia y tristeza Habilidades conectivas Pérdida de memoria severa Pérdida de atención corto Ala Vale, habrá que hackear Este ordenador Me cago en su madre Se escapó Matías, alguien le avisó al doctor Que vendríamos Sergio escapó Ahora y yo vamos en camino No dejes escapar ese miserable Es un maldito asesino Parece que hay algo marcado Pero no Bueno Ve a la marina Sergio está huyendo Bueno, este sería el mismo punto Ah, mira Este no está tan lejos Ah, pero sí, sí Creía que estaba cerca No, no Sí que está lejos Voy a llegar a la marina Sergio podría estar escapando En su bote No, no No, sí Me van a agotar Debería llegar a la maría. Sergio podría estar escapando en su bote. Ahí está ese verdadero yarano de mierda. ¿Crees que puedes escaparte? ¿Crees que puedes escaparte? Ajá, te tengo. ¡Déjate en seguirme! ¡Lárgate, carajo! ¿A dónde matará por esto? ¿Sabes cuánto vale este auto? ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! ¡No sabes cuánto! Conmoción gradodoso superior, laceración, hombro dislocado... ¡Matías! Déjame adivinar. Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor. ¿Dónde coño está el doctor? ¡En el centro de procesamiento de vivir o edificio 13! ¡Qué carajo, Paolo! ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de Paria sin gente como este infeliz? Nada de esto. Nada de este puto desastre habría ocurrido sin doctores como él. Que se joda. Ya no tengo piedad. Y un grave traumatismo en el cráneo. ¡Coño! ¿Qué supone que es eso? Ven a verme al puesto de vigilancia cerca del laboratorio de biovida. Atacaremos al doctor en su casa. ¡Ya era hora, carajo! ¡Vamos a matarlo, Dani! Y también le daremos a Castillo en donde más le duele. En su jodida billetera. ¡Vaya, Paolo! Sí que me hiciste feliz. ¡Nos vemos pronto! Ángel de la muerte, ahora hay que llegar hasta aquí. ¡Ah, no puedo entrar! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Ayuda, por favor! ¿Qué? ¡Mierda, por favor! ¡Mierda! 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 Hola. Oye. ¡Corran! Si los humores son ciertos... ¿Me quedan todos ahí? ¡Auxilio! Gracias por luchar por ya. ¡Rápido! María Marquesa recibió su merecido. Me vi muerta. Vale, ahora puedo pedir un vehículo aquí. Hora de conducir. ¡Ve a ver! ¡Ahora! ¿Cómo no? ¡Qué desastre! La gente conduciendo, venga. Deja las llaves puestas. No lo destroces, ¿sí? ¡Te lo agradezco! A ver si cabe. Sí. Si tú quieres, roger, dale, pégate a mi conga. Y esto se pone caliente. Si tú quieres, roger, dale, pégate a mi conga. Y esto se pone caliente. Si tú quieres, roger, dale, pégate a mi conga. Que esto se pone caliente Si tú quieres enrollar Dale, dale, dale a la calle No te dije que te lo cuente Si tú quieres enrollar Dale, véganme a mi conga Que esto se pone caliente Si tú quieres enrollar Si tú quieres enrollar Si tú quieres enrollar Si tú quieres enrollar Dale, dale, dale a la calle No te dije que te lo cuente No me voy a frenar para eso. A ver los lados... ¡Ah! Están ahí arriba, bien. Y esto... esta zona no sé si se puede liberar... No. Pues se puede subir por aquí. Los parias entran y ya no sale nadie. Dani, hoy acabaremos con el mal. Fuerzas especiales, claro. Una alarma. Los guardias son de la antigua unidad de mi papá. Dani, hoy Castillo perderá su mano. Edificio 13. Aquí es. El viviro, los parias... Todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione... Es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de viviro. No será fácil, pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. Somos nosotros, Joel. Porque esta es nuestra única oportunidad. Dani, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Talia. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. Vale, voy a quedarme con... El fusil de francotirador. Ahí. Ah, pero este no tiene silenciador. Vale, no tiene silenciador, así que... Quería cargarme antes la... La alarma. Mira, otra vez está haciendo esas cosas raras. No! El mundo no se inedia por el individuo. Recuerden que no son científicos ni doctores, sino quienes hacen un milagro. Es más fácil entrar con un arma. Entendido. ¿Vuelve desde los cielos? ¡Suscríbete al canal! Vale, parece que no viene el refuerzo, aunque asonó la alarma, no viene ningún refuerzo. Ahí de nuevo. ¿Quién anda ahí? Encontré un cuerpo. Encuéntrenlo. ¡Vamos! ¡Qué motivo! ¡Apuesto a que te encuentras primero! ¡Incretarte! ¡Necesito un mejor campo virtual! ¡Ah! Se me escapó. ¡Voy hacia abajo! ¡Encendido! ¡Encontré! ¡Vamos! ¡Disférsate! 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 ¡Ahí! ¡Hora de moverte! ¡Encendido! ¡Vamos, comacientes! ¡Nos recibí! ¡Ay, no! ¡Avánsanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Helicóptero! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todavía quedan soltados por aquí Todavía quedan soltados por aquí Todavía quedan soltados por aquí Ya puedo entrar No se puede abrir Vale, falta la llave de seguridad que... No creo que la tenga ningún soldado Esto me llevará al techo Y ahora hay más soldados ¿Por qué aparece el nuevo? Se supone que había terminado con ello Ajá, puedo entrar al edificio Y la llave Por el tejado No tendrán refuerzos como mierdas ¿Qué es este lugar? Los guerrilleros están en el cumpleo ¡Destruirán todo lo que hemos construido! ¡Mátenos a todos! ¡Nos atacan los terroristas! ¡Fue lo que te hizo! ¡Defiéndanle, mi tío! ¡Defiéndanle el camino al paíso! ¡Defiéndanle el camino al paíso! No es un mal idóneo para la experimentación En la tierra fértil de su sufrimiento Nosotros plantamos las semillas De nuestro glorioso futuro Nota del doctor Este edificio es mi santuario Un suministro interminable De sujetos de prueba Supervisión y control total Mantendré a salvo Mi legado científico Tanto para Yara Como para el régimen No dispares No merecen vivir No dispares, por favor Ahora Si pudieras ver esto ¿Qué es, Danny? ¿Qué encontraste? El laboratorio del doctor Y sus experimentos Enfócate ¿El doctor va a morir hoy, sí o no? Coño Claro que morirá hoy Vas a dar el desperdicio Al parecer Tengo que recordaros Que nuestros preciosos recursos Tales como antibióticos anestésicos No deben emplearse De nuestros pacientes Están estrictamente reservados Para verdaderos llananos Con un historial de lealtad demostrada No desperdiciaremos Nuestras reservas de medicina Con esos animales El doctor es un monster Por favor Ayúdenme Acaba con todos, Paola ¡Los queridos están en el rumbo! ¡Destruigan todo lo que hemos construido! ¡Mátenos a todos! ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Danny Es la segunda vez Que te ofreces a participar En mis experimentos Permo, hijo de puta Ya vi las consecuencias reales del viviro Y voy a disfrutar demasiado Lo que está por pasar Imposible No puedo respirar Pero solo eres una rata En mi laberinto Ah, por ahí no Tampoco Hay que encontrar una salida Ya Más haciendo al doctor Más haciendo al doctor Maldito veneno No puedes huir de mí 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 No es la definición de control No es real Así que lo siente ¿Dónde estás? La sensación del mundo Es cuando corto lentamente la piel Estás muerto Lo que se siente ¿Me escuchaste? En tus entrañas Dale Todavía no termino Ah, eso sí es real Te veo en el infierno Paolo El doctor está muerto Sí, Danny Lo lograste, carajo ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Hiciste lo mejor que pudiste Para ayudarlos Pero tenemos que largarnos Relájense, mi gente Juan ya va en camino Con un helicóptero Juan ¿Qué carajo? ¿Creyeron que no me iba a enterar De lo que tramaba? Quiten esa cara de idiotas Y ayúdenme a despejar una zona Para aterrizar Paolo Te veo en el helicóptero Juan Gracias Cojones Paolo, no pierda el tiempo ¡Maldito! ¡Maldito! Asegura la zona Para que Juan pueda aterrizar Asegura la zona para que Juan pueda aterrizar ¡Asegura la zona Cuos es! ¡Zara ¡ Relaxa! ¡Los del justinco! Vale, al menos todavía tengo misiles. Ya. ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! Nos vendría bien un plan ahora mismo, Paolo. ¡Estamos improvisando! ¡Tú estás improvisando! ¡Yo lucho por mi maldita vida! ¡Coño, que ranada! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Cuidado con los latos! ¡Cúbreme! ¡El enemigo ha listado! Esto parece la última defensa, Paolo. ¡Sería un honor morir a tu lado! ¡Al carajo con eso! ¡Tratemos de no morir, ¿sí? ¡Cuidado con los latos! ¡Ahí viene la puta caballería! ¡A atención allá arriba, dale! ¡Ah, mierda! ¡Venga...! ¡Dúrame! ¡Que déjame en formación! ¡El enemigo! ¡Tengo que huirme! Hay muchísimos soldados, Danny. No puedo bajar por ti. Te despejaré el camino, Juan. Ese es mi guerrillero. Es que no acaban nunca, ¿eh? ¡Fuérrese, Antón! ¡Habaré esto como un cultivo! ¡No funciona! ¡Habla hoy! ¡Sin parar! ¡Voy! ¡A un lado! ¡Mierda! A ver, me van a matar. ¡No! ¡Sin parar! ¡Sin parar! Y no se acaban nunca, ¿eh? ¡Ya! ¡Alto al fuego, guerrillero! ¡Bajaré por ti! ¿Y el doctor? ¡Muerto! ¡Es una maldita tragedia! ¡La diosa de la victoria nos favoreció hoy! ¡Disfrútenlo, guerrilleros! Porque mañana favorecerá a alguien más. ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? ¡No! ¡Talia! ¡Mi hijo! Creí que morirías. ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto. El siguiente es Castillo. Suenas... diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás conmigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Anótenlo en el registro. ¡Bicho! Sí, capitana... Reina Clara. Digo, jefa. Me llamo Paz. Paz. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. Manos a la obra. ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? Coño, nunca vas a dejar eso. Odio esta maldita música. No, es Pedro Torrero. Exacto, Dani. La revolución vendrá, mi pueblo no aguanta más. Ay, con la yara unida, mis hermanos, que aquí venimos para luchar. Mejor tiendo, mi pueblo no aguanta más. ¿Por qué no aguanta más? Gracias por ver el video.